¿Quién es la mejor mujer? Pero la que se levanta para encontrar su nuevo camino sin importar las adversidades. La mejor mujer no es la que usa joyas ni viste elegante, sino aquella que sabe que su valor va más allá que su envoltura. La mejor mujer es aquella que sin importar su posición sale adelante como la guerrera. La mejor mujer ayuda a otra mujer. Porque en una sociedad con prejuicios y exclusiones... Hoy todas somos la mejor mujer. La mejor mujer.